Hola, ¿qué tal amigos? Pues ahora estamos en la sección de clasificados, en la cual vamos a llegar a cada uno de los locales de nuestros patrocinadores y de la gente de la cual, de la gente a paciencia, de la cual nos tenemos que sentir orgullosos. Hoy estamos en repostería Lar, Rinconar, repostería fina y estamos aquí. Que nos diga su nombre, Florecita, a ver, nos su nombre completo. Mi nombre es Florencia Boites Torres y tenemos en este negocio ya casi 20 años. Inició el negocio después, tres meses después que nació nuestro primer hijo, en un principio como una sociedad entre Felipe de Santiago Pérez y Josefina de Santiago Pérez, apoyados siempre por la panadería La Rinconada, apoyados por don Juan de Santiago Cervantes y la señora Teresa Pérez Malagón. Ellos apoyaron económicamente para que el negocio comenzara. El trabajo arduo, tenaz, dedicado al 100% de parte de Chepi y de parte de Felipe, fueron lo que dio prestigio a la elaboración y al crecimiento de la pastelería. A ver, Florecita, ¿y en dónde aprendieron? ¿Se metieron a estudiar algo o ya es algo que fueron aprendiendo de sus padres y anteriormente de sus abuelos? Mira, Felipe y Chepi lo traen de nacimiento. Felipe me platica que él casi nació en un amasijo. Sus papás, su papá de toda la vida ha trabajado arduamente en la panadería. Chepi, toda su familia, sus hermanas, su mamá, durante años y años han cultivado el negocio de la panadería, dando lo mejor de sus vidas, seleccionando siempre la mejor materia prima. Entonces, Felipe ya lo trae de nacimiento y ha tomado cursos, fue a un instituto a México que se llama el Instituto CECALAC. Chepi es una mujer que siempre le ha gustado estar viendo recetas, probando recetas, haciendo experimentos y pues de allí nacieron las recetas y de tantito de todo, pero sí de mucho origen de la familia. Estamos hablando que empezaste por ahí de los ochentas, ¿cuánta gente tenían trabajando? No empezamos en los ochentas, empezamos en septiembre de 1991, en el 91. Pero me fallaron las cuentas. ¿Cuánta gente tenías trabajando en ese entonces y cuánta gente tienes hoy? Bueno, solo trabajaban de tiempo completo Felipe, Chepi, mi cuñada y Goy nos hacía a favor de, Goy, otra de mis cuñadas, nos hacía a favor de atender el despacho. Pues como inició y como no sabíamos cómo iba a funcionar, en ese tiempo yo trabajaba en el colegio Guanajuato y yo seguí con mi trabajo en el colegio para que hubiera un ingreso seguro a nuestro hogar. Ya posteriormente fue creciendo y se contrató una persona que ayudara a atender un turno en el despacho y se contrató una persona que le ayudara a Felipe con toda la elaboración de las galletas, el pastel, el horneado y nada más eran como quien dice cuatro personas. ¿Y ahora cuántos trabajadores tienes? Ahorita somos, somos diez personas las que trabajamos en la rinconera. ¿Pero ya no tienes que estar trabajando en el colegio Guanajuato? Yo el colegio lo dejé cuando iba a nacer mi cuarto hijo, cuando ya supe que venía en camino ya Felipe me dijo, yo creo que es tiempo de que ya dejes el colegio. Y el colegio lo dejé así para, de trabajo, de tiempo completo, pero pues al colegio lo llevo en el corazón. Muy bien. Oye, el primer local en el que estuvieron, ¿cuál fue? ¿Es el que está aquí a la vuelta? Aquí a la vuelta es Matamoros, ahorita en ese local hay un negocio que ponen uñas y algo así, pero ese fue nuestro primer localito donde nos rentó Nachita Núñez y Lupita, su hermano. Posteriormente a Chepi, mi cuñada, la invitó la señora Mari, esposa de Memo Rojas, a conocer un local que ellos tenían más adelante y nos cambiamos para allá. Después la señora Mari ya iba a necesitar su local y nos vinimos aquí a Matamoros, pero la gente siempre, hemos contado con el favor de la gente. La gente nos ha buscado y de verdad que yo tengo un respeto muy grande hacia el trabajo de Felipe, porque siempre está en búsqueda de ofrecerle al cliente lo mejor. Muchos proveedores nos visitan ofreciéndonos sustitutos de mantequilla, saborizantes artificiales de huevo, de vainilla, pero Felipe nunca ha querido bajar la calidad del producto. Aunque tengamos que sacrificar costos, él no quiere bajar la calidad del producto. Siempre se ha mantenido ahí, por eso es repostería fina, si no se fuera una repostería cualquiera otra, ¿no? Mira, cuando vino Herrera aquí a abrir su tienda y que abre su área de repostería, varias personas le comentaron a Felipe que ofreciera un pan de la calidad que ofrece Herrera y no ha querido Felipe, o sea, Felipe mantiene su línea de calidad, nuestras materias primas son de lo mejor que hay en el mercado, nuestra mantequilla. Así que sigue Felipe con la línea aunque se sacrifiquen costos o ganancias. Ya lo sabe usted que está por ahí viéndonos, que aquí está la repostería fina, es Matamoros, ¿qué número? Es Venustiano Carranza, número 106. Y nuestra sucursal está en Guadalupe, Victoria, 209. Sí quiero mencionar que todo nuestro producto, para elaborar nuestro producto hay un taller con las condiciones de higiene, con las condiciones que salubridad nos exige. Y es un taller donde se resguarda del polvo, del sol, equipado así para que nuestro producto se elabore con la mejor calidad. También la vez pasada que venimos a grabar para el Día del Amor y la Amistad, vi a todos los chavos con su copia, con todo super equipado, super higiénico el lugar y pues ya sabe dónde está el lugar. Dinos a ver más o menos qué son las especialidades, o más bien qué es lo que vende, qué tipo de pastel tiene. Mira, la gente muchas veces viene aquí al despacho a preguntarnos, queremos un pastel especial y generalmente va a encontrar empinados y de tres leches. Estos son porque son los que más demanda tienen. Pero hay una inmensa variedad de pasteles que producimos. Están los rellenos que son de piña con coco, de nuez con durazno, de piña con nuez. Y podemos hacer la combinación de dos ingredientes por el mismo costo. Y hay otras especialidades que son, por ejemplo, el pan que es horneado con nuez y pasas, el pan que es horneado con trozos de piña, con sabor a naranja, que además de ser horneado así puede llevar un betún especial de mantequilla. Felipe tiene una gran gama de sabores que puede ofrecer y que le da gusto a los paladares más exigentes de aquí de Apaseo y de otros lugares porque tenemos muchos clientes de Apaseo Alto, de Celaya, de Cortázar, de Comunfor. Y ahora con el anuncio en tu canal tenemos ya muchos clientes de San Miguel Octopan. A ver, y también tenemos por ahí hay donas, hay galliquitas, aparte de los pasteles que tenemos que manejar. Además de la variedad de pasteles tenemos el pan, donas, biscuits, chus, tartaletas. Las tartaletas las preparan con un mousse de que está muy rico. Tenemos el plan de cajeta, el plan de almendras, el yogur natural, gelatinas, cuernitos rellenos, pie, empaladas, todo lo que pasa. Mira, 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 nos quiero un corte comercial, regresamos con más y con otros. Gracias por ver, muchas empresas. ¿Qué tal, que nos vamos a un corte? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!